Valentina va muy rápido, Leonardo estaría traicionando a Elena, capítulo 18 de Diseñando tu Amor. Hola amigos, bienvenidos a su canal Marisa Novelas, en esta ocasión vamos a hablar de lo que estaremos viendo en el capítulo del día de hoy, capítulo 18 de Diseñando tu Amor. Y es que por un lado tenemos que hablar de esta decisión que estaría tomando Valentina amigos, todo esto de adoptar un bebé y es que el día de ayer fueron al orfanato, ya conocieron a una niña llamada Fátima y pues todo esto sucedió justo después de que Yolanda la despidió, por lo que muchos consideran en redes sociales, por los comentarios que vi, que es súper apresurado todo esto de adoptar un bebé. O sea, se supone que en pocos meses o en la novela, tres semanas, ya perdió a Ricardo, perdió a su papá, se cambió de ciudad, se enamoró, consiguió empleo, ya la despidieron y ahora va a adoptar a un bebé. Y con esto de que mi trabajo tiene ahora, pues a muchos de nosotros se nos hace como que muy exagerado todo esto, nos sentimos como que es como que muy inventado, no sé, es como que sacado, no sé, de último momento, así, sacado de la manga. Y es que todo esto daría pie a Claudio y le estaría pidiendo pues matrimonio a Valentina amigos, pero pues donde todos consideramos que sí fue como que muy rápido, porque no han pasado muchas cosas muy importantes. Por ejemplo, la búsqueda de Don Guillermo a Valentina y a Nora, todo esto ya se detuvo esta semana y la pasada no han sacado casi nada de todo esto, pero pues ya se va a casar Valentina y Claudio, pues es algo como que muy raro. Y es que falta todavía que Ricardo pues la busque, no, y todo esto se dé, ya que lo más seguro es que Claudio y Valentina se comprometan, pero no se vayan a casar en este momento. Y si se casan, pues Ricardo llega en el momento justo a remover pues sentimientos de Valentina amigos. Y ahora que por otro lado amigos tenemos que mencionar esto que le está sucediendo a Leonardo, donde el día de ayer vimos que está hablando con alguien y le está mencionando que pues los números que trae Elena de cara al desfile de modas no son como que muy buenos y donde nos queda la duda si es realmente Yolanda, ya que no ha aparecido. Pero donde todos mencionan en redes sociales que Leonardo es un traidor y seguro le está hablando a Yolanda porque no creo que sea con alguien más, no sé, con Patricia o alguien que no conozcamos, lo más seguro es que sí sea Yolanda. Y que pues Elena todavía no se ha dado cuenta y yo creo que va a tardar un buen rato ya que aunque Claudio y el mismo Héctor le han dicho como juega a Leonardo, incluso a Majo también le han dicho, pues no hacen caso y lo siguen teniendo al lado. Por lo que eventualmente la va a traicionar y de la peor forma amigos. Y ahora que finalmente hablando de Héctor, pues lo que le piden en redes sociales es que no confíe en Patricia ya que lo que quiere Patricia es que termine con Elena y se quede con el rancho y con todo lo que sucedió ayer de que Don Guillermo le quiere quitar todos los negocios del papá, pues se va a poner mucho más complicada la situación para ella y va a actuar más pronto para tomar ventaja de Elena y de Héctor amigos. Y donde pues muchos sentimos que la novela debería tener un mejor horario, yo alcanzé a ver comentarios de las 8 a las 9 y media estaría muy bien porque sí va enganchando a muchas personas y va subiendo de rating amigos. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? No se pierdan diseñando tu amor por las estrellas el día de hoy, 4.30 de la tarde. Si les gustó el video no se olviden comentar, suscribirse al canal, comparte y activar la campanita de notificaciones para que de esa forma YouTube se vea que publica un nuevo en este subcanal Madison Novelas. Y pues nada amigos, me despido, cuídense mucho, bye bye. Gracias por ver el video.